Yo repito lo que nosotros dijimos ayer. Nosotros tenemos una decisión firme, firme de combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones. Nosotros ya hemos añadido unas 1.600 personas de las Fuerzas Armadas a través del CIUTRAN, bajo las órdenes de la Policía Nacional, y como les dije, vamos a seguir aumentando hasta llevar, cueste lo que cueste, paz y tranquilidad en todo el país. Ahora bien, es bueno que la población sepa, porque sepan que estos hechos no son tampoco hechos aislados. Para que ustedes sepan y conozcan, del 2004 al 2020 se incautaron unas 61 toneladas de droga en el país. Y en 20 meses, en solo 20 meses, nosotros hemos incautado esa misma cantidad. Es decir, lo que se hizo, las incautaciones que se hicieron en 16 años, nosotros las hemos hecho en 20 meses. Y evidentemente que eso está provocando, eso está provocando una situación, porque en este gobierno no hay complicidad con la droga. Esa es la diferencia. Y eso está provocando acciones, acciones que las vamos a enfrentar donde sea y como sea. Porque aquí no va a haber, como yo dije ayer, una paz mafiosa. Para decirle a los delincuentes, mira, estate tranquilo y llévame las cosas mejor. No, aquí no. Aquí se va a acabar eso. Como hemos también enfrentado la corrupción administrativa. También estamos enfrentando la corrupción. Y muchos de los casos de ayer que ya están avanzando, tienen que ver también con acciones de narcotráfico. Y ya se están avanzando en las investigaciones y se van a avanzar. Y tenemos colaboración total también de organismos internacionales que nos están apoyando. Esos son coletazos por los golpes que le hemos dado y que le vamos a seguir dando y que pueden seguir pasando. Vamos a estar claros. Porque es combatiéndola y combatiendo el narcotráfico como lo hemos hecho a nivel alto y ahora va también a nivel bajo. Incluso a nivel de detalles, debido a esas incautaciones, el precio de esos pacientes se han hasta duplicado. Y todo eso ha creado distorsión. Y lo de ayer tiene mucho que ver con eso. La mayoría de esos casos tienen que ver con temas de narcotráfico. Incluso de las acciones de ayer, solo una tuvo que ver con delincuencia. Según los informes que tenemos y las otras tienen que ver. Ahora, que sepan, también, también ustedes lo saben, muy bien, eso es así. Pero que sepan que nuestra decisión es firme, totalmente firme. Aquí no hay temor a nadie, de ninguna manera y a nadie, de ninguna forma. Y lo vamos a enfrentar. Y hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de unos meses, lo vamos a llevar a todos a la justicia. Que eso no le quepa duda a nadie. Lo seguiremos enfrentando, no importa lo que quieran hacer. Y los hechos están ahí, repito. ¿Cómo se explica que en 16 años, incautaciones de unas 61 a 60 toneladas, y que nosotros en 20 meses hayamos incautado la misma cantidad? ¿Quién los protegía? Ahora no hay protección. Muchas gracias. Gracias.